Como había adelantado chacabuquero.com.ar, este lunes se llevaron a cabo en la ciudad de Pergamino allanamientos para tratar de esclarecer el asalto que sufrió una vecina de Chacabuco el pasado viernes. Fueron detenidos dos varones y una mujer. Además se secuestró el auto en el que se movilizaron al momento de cometer el delito. Bueno, esto es, claro, trabajo en conjunto, junto con la comisaría, yo no tengo toda la investigación completa, esto se hizo más comunadamente, obviamente que ya sabemos de parte de la DDI como de la estación comunal, esto es raíz de videovigilancia y datos recabados de reformas de tareas investigativas de campo, tanto como de la comisaría como nuestra, pudimos dar con el lugar donde se estaban alojando o escondiendo estas personas, trabajando desde el viernes incansablemente hasta el día de hoy, donde pudimos lograr establecer el lugar donde se hallaban, que es la ciudad de Pergamino. Esta gente sería oriunda de otras localidades cercanas, y bueno, estarían después del hecho, radicándose en Pergamino. ¿O pusieron resistencia al momento de la detención? Pusieron resistencia al principio, bueno, fue junto con la comisaría local, pudimos controlar la situación y después el allanamiento. Como bien decía Mauro, es importante el trabajo en conjunto, y todo el análisis de cámara y testimonios que se fueron recepcionando en forma conjunta. Bien decía, buen material de investigación, toda la telefonía celular, es importante llegar a qué persona pudo llegar, pasar o vendido también este hecho, por eso estoy siempre en contacto con la familia y llevarle también esta tranquilidad, para poder que estas personas sigan detenidas. ¿Se pudieron recuperar alguno del dinero que robaron? ¿Se recuperó alguno de los elementos? ¿Qué se secuestró? No, en principio no se secuestró el dinero. Imagínense que era solo dinero, dos días que tardamos en esclarecer el hecho. Obviamente que el dinero es muy probable que se lo hayan gastado, y no sabemos que gastan hechos.